A más de 72 horas del cierre del acueducto Yuribia, que mantiene sin agua habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y una parte de Cozoleacaque, el alcalde Amado Cruz Malpica fijó la postura del gobierno municipal de este puerto. Un total apego a la legalidad de parte del Ayuntamiento de Coatzacoalcos de la Cámara. De nuestra parte, los compromisos que se han adquirido con los pobladores de Tatauicapan han sido siempre cabalmente cumplidos. Es un tema donde nosotros hemos fijado en nuestra posición de respaldo a una serie de peticiones que tienen que ver con la buena visibilidad de nuestros ayuntamientos y también con absoluto apego a la ley y respeto a la ciudadanía. Coatzacoalcos está agraviado en este momento por la toma de la presa de Yuribia, que priva de agua indebida e ilegalmente a los habitantes de Coatzacoalcos. Los compromisos que se han comentado de parte del presidente municipal de Tatauicapan no son en este momento de conocimiento de las partes. Se habían ya realizado en forma previa encuentros, incluidos unos el día viernes de la semana pasada, donde se estuvo en presencia de pobladores de Tatauicapan, de comisariados de finales, de representantes de gobierno del estado, del estado de este lugar, y donde nuevamente se suscribió una minuta donde Coatzacoalcos estaría en la disposición, como lo está, de realizar el proyecto de un tanque de captación de agua que han solicitado los pobladores de aquella área, en el plazo no mayor de 30 días hábiles, y que se gestionarían los recursos para ello. No asistió el representante de Tatauicapan, el profesor Euselio González, sin embargo se firmó una minuta. Nosotros fuimos invitados a una reunión el día sábado. Asistió el licenciado Andrés Rosalvo, la licenciada Indi Elisa Díaz, el primero como secretario de Gobernación del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, la segunda como titular de CEMAS, fue detenido el licenciado Andrés Rosalvo a juicio mío de manera ilegal. Se procedió a juicio mío de manera indebida a cerrar la licencia de agua para Coatzacoalcos, y en este momento existe una mesa de negociación de este tema a cargo del Gobierno del Estado, en el que tenemos plena confianza y estamos obviamente en comunicación, comentación de que esto genere el menor número de comodidades a la ciudadanía de Coatzacoalcos.